de la palabra la asambleísta Consuelo Vega. Un saludo fraterno, querida presidenta de la Asamblea Nacional, queridos compañeros asambleístas presentes y quienes nos escuchan por vía telemática. También saludamos al señor presidente del Congope. Señora presidenta, informo que a través de secretaría, en mi calidad de vicepresidenta de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, he ingresado una solicitud de moción previa con la debida motivación sobre el tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Que la anterior Comisión Legislativa de Biodiversidad y Recursos Naturales emitió el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. El mismo que fue difundido a los anteriores legisladores el 11 de diciembre del 2020 por parte de secretaría general y el mismo fue llevado al pleno de la Asamblea Nacional en sesión número 690 de fecha 6 de enero del 2021. que el 14 de mayo del 2021 se realizó la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2021-2025, conforme dispone el artículo 10 de la ley orgánica de la función legislativa, que con fecha 20 de mayo del 2021, en sesión del pleno de la Asamblea Nacional se integraron las comisiones especializadas permanentes del periodo legislativo 2021-2025, que el 20 de mayo del 2021, previa convocatoria conforme lo señalan los artículos 23, inciso 3º y 26, numeral 1 de la ley orgánica de la función legislativa, se eligió al presidente y vicepresidenta de la Comisión Permanente Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales, que es imperativo que la actual ley, la actual Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, siendo la instancia pertinente para el tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, observe, tramite y sistematice los aportes y observaciones a tan importante cuerpo legal para el futuro ecológico y ambiental del Ecuador, al amparo de sus criterios políticos, legales y sociológicos. Y, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, proponemos, conforme a la resolución en la sesión número 6 de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, realizada el miércoles 21 de julio del 2021, a las 13 horas. Se suspenda la discusión del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, para que en el mencionado proyecto que cuenta con informe para segundo debate, aprobado en la mesa legislativa respectiva en la sesión número 54 de fecha 12 de octubre del 2020, para que regrese a la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Y se acojan las propuestas, análisis, observaciones y aportes realizados tanto por los miembros de la actual Comisión Especializada, también de los 137 asambleístas, cuanto de la sociedad civil y sectores involucrados de influencia directa del proyecto a la ley. Además de disponer a la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, elabore y expida un nuevo texto final de votación del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, en un plazo máximo de 90 días, a partir de la notificación con la presente resolución, a fin de que se continúe con el trámite respectivo dentro de la continuación de la sesión 690 del Pleno de la Asamblea Nacional. Por consiguiente, ordenar a la Secretaría General, notifique la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, junto con el informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Compañeros asambleístas, solicito el apoyo de todos ustedes para que en forma conjunta los 137 legisladores aportemos con criterios jurídicos, técnicos e ideas que permitan enriquecer este cuerpo legal. Considero que el agua es el recurso primordial para la vida en el presente y en el futuro de nuestro planeta. Con lo manifestado, estimada presidenta de la Asamblea Nacional, solicito cordialmente disponga que por medio de Secretaría General se proceda a dar lectura a la moción que hemos preparado y a la parte resolutiva del proyecto que fue debidamente apuntada a mi solicitud de moción. Estimada presidenta, compañeros y compañeras, gracias por escucharme.